¡Ajá! Hasta allá atrás me pusieron las luces, vaya Te extraño más que nunca, no sé qué hacer Despierto y te recuerdo, al amanecer Te espero otro día, por vivir sin ti En el lego no miente, pero tan diferente Eso es falta tú La gente pasa y pasa, siempre está igual Te espero otro día, por vivir sin ti Te espero otro día, por vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti No hay nada más difícil, que vivir sin ti Sería tan feliz Ahí estamos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo creo que